Para continuar con este programa, para continuar con la información, porque hay que hablar de algo muy, muy serio. Y ya lo mencionaba Vicente Serrano hace unos momentos ante los estudiantes del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos en esta conferencia magistral. Hay algo muy serio, como es que desafortunadamente tenemos cabezas parlantes que nos han planteado durante años, ellos son los que detentan el periodismo, los que están en el nicho del periodismo, las llamadas vacas sagradas, pero pues que de periodistas no tienen nada, que nos engañaron, que fueron simple y sencillamente eso, cabezas parlantes que sirvieron de algún tipo de interés, ni siquiera sus propios intereses, ni siquiera sus propias ideologías, ni el interés de algún poderoso o de alguna poderosa. Por eso, quiero darle la bienvenida a un experto en el tema y, por supuesto, también gran periodista, alguien que también podría dictar esta cátedra en cualquier universidad, otro que podría sentarse a decir Magister Dicti, y es por supuesto que mi amigo, el escritor y colega periodista, colaborador de los datos duros e informativo Basta, el querido Ricardo Sevilla. Ricardo, bienvenido a Sin Censura. Querido, todo un gustazo, pues esta salutación con la que reciben a Vicente Serrano, y vamos a pronunciar esa cátedra, cómo no, lo vamos a hacer en la UAP en los próximos días, nos invitaron en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y allá vamos a estar hablando precisamente de periodismo, vamos a estar hablando de estos falsos sacerdocios, porque decía el gran filósofo y escritor puertorriqueño, a quienes no leen los neoliberales para nada, ni lo recuerdan Eugenio María de Jostos, que si el periodismo es todavía una fuerza ciega, la culpa es del periodista, porque no hay, Toño Público Memorioso, ningún sacerdocio más alto que el del periodismo. Y por lo mismo, no hay sacerdocio que imponga más deberes, más compromiso, y pues bueno, no hay oficio más expuesto a ser peor desempeñado, de ahí principalmente la inmoralidad del periodismo, entre comillas, este periodismo que está cundiendo desafortunadamente en esos medios de comunicación corporativos, y digo desafortunadamente porque lo tienen todo, tuvieron al pueblo de México como única opción, tuvieron toda la credibilidad porque no había mayor opción y lo echaron a perder, Toño. No quisieron abrazar este noble oficio como lo que es una profesión completamente humanista, lo desecharon y ahora las audiencias están mudando, porque aquí en las benditas redes sociales de las que habla Andrés Manuel López Obrador, se encuentra ya el periodismo, ese periodismo social, ese periodismo de investigación, que han desdeñado estos sujetos, estos opinólogos que lo desdeñan completamente, lo han repudiado, lo han castigado, y peor, lo han vendido. Pero aquí estamos, querido Toño, con el gusto siempre de saludarte. Y me da mucho gusto que puedas hacer esa cita tan fuerte, querido Ricardo. No hay sacerdocio más alto que el del periodismo, estoy completamente de acuerdo, creo que tiene que estar dentro de nuestro, híjole, nuestro decálogo, aquí en Sin Censura, en efecto, así nos vemos, nos vemos como, pues vamos, monjes del periodismo, que si bien es cierto, no renuncian a la, no tienen un voto de castidad, o y mucho menos un voto de silencio, pues sí tienen un voto de pobreza y un voto de servicio por la gente. Así que, totalmente de acuerdo con lo que planteas. Pues, ¿qué te parece que vamos a hablar de esos que no tomaron los votos, de esos que no hacen ese sacerdocio más alto que es el periodismo? Le voy a pedir a don David que nos grave, Ricardo, para hablar, pues, de la figura en la que se ha convertido Carmen Aristegui, de ser la representante de, pues, tal vez, las causas periodísticas independientes, y solamente representante porque ella era la que presentaba las investigaciones independientes hace algún tiempo, a una figura que en estos momentos está muy contrapuesta con la idea del progreso, y que, bueno, pues ha sido en todo caso disfrazada por parte de la, eso es lo más triste de todo, ¿no?, por parte de la ultraderecha, como una periodista independiente, como la detentora de un periodismo independiente desde sus espacios, en CNN, nada más y nada menos, en la radio, etcétera. Hoy, pues, tendríamos que pensar en eso, ¿no?, en la agonía periodística que podría estar enfrentando una de las, de los personajes que detentan precisamente los nichos periodísticos en México, Carmen Aristegui. Así es, querido Toño, público memorioso, y Carmen Aristegui está en el completo descrédito. Desafortunadamente, la proliferación informativa le ha hecho creer a la derecha, a la derecha de los medios de comunicación, pero a la derecha que también la escucha, que está perfectamente informada, pero no es así, se engaña, se engaña terriblemente porque vastedad nunca ha sido sinónimo de calidad, por si fuera poco, la clase conservadora ha asumido que para estar informados no requieren realizar ningún esfuerzo de su parte en un universo como el de las redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, donde los textos y las imágenes se suceden de manera vertiginosa y pornográfica, dijera Gilles Lipovetsky, los conservadores se preguntan ¿qué sentido tiene investigar ya? Si la información nos llega, ¿qué sentido tiene investigar? No lo necesitamos, la información está ahí, si no la podemos discernir, pues mucho menos la pueden crear, ese es el pensamiento conservador, pero pobres, allá ellos y su mala cabeza, porque han caído, como es el caso de Carmen Aristegui, en la tiranía de la información sin sustento, y es que ya el gran George Orwell había vaticinado el uso de esta información como tiranía, Aldous Huxley, que lo glosa perfectamente, Carlos Fuentes, en la geografía de la novela, era mucho más perspicaz y predijo que esa tiranía se impondría mediante el placer inagotable de la diversión informativa sin límite. Eso que hoy, en otras palabras, Toño, llamamos amarillismo, o en el peor de los casos, sensacionalismo. Eso es lo que está consumiendo los espacios informativos, el periodismo que se está, entre comillas, practicando en los espacios como Televisa, Televisión Azteca, en el espacio de Aristegui Noticias, es lo que lamentablemente está cundiendo en esos medios de comunicación, pero en muchos otros también. Y la gente debe saber, y ya lo sabe, porque solo hemos estado informando un día sí y otro también, que las empresas periodísticas, o mejor dicho, los medios de comunicación corporativos, no están interesados en el periodismo social, están únicamente abocados a presentar notas y artículos que ofrecen titulares llamativos, escandalosos, amarillistas, con el fin exclusivo de aumentar sus ventas. Ya la semana pasada desnudamos aquí los precios de Animal Político, los precios que impone Daniel Moreno Chávez, ese personaje que lo tenían también como un gran tutor de periodistas, resulta que es un vulgar vendedor de notas informativas a 68 mil 500 pesos, nada más, la más baratita. Pero a la mayoría de los editores que trabajan en esas casas editoriales, hay que decirlo también, y hay que decirlo con mucha tristeza, no les interesa que los trabajos publicados no cuenten con ninguna evidencia, no les interesa que aparezcan acompañados de una investigación bien sustentada, eso no les interesa, lamentablemente, querido Toño, y se necesitan periodistas que cuenten con una sólida formación ética. Y en su ausencia, pues hay también ausencia de lectores inteligentes, afortunadamente aquí en Sin Censura, en los datos duros y en otros espacios informativos, estamos tratando de recuperar esa credibilidad que tenían los medios de comunicación, nosotros con un trabajo de datos duros. Y hay que decirlo también, Toño, muchos de los compañeros y compañeras han caído en el oficio periodístico a regañadientes porque confundieron este oficio con la farándula. No sé si a ti te pasó, pero en mi caso, en la Facultad de Ciencias Políticas, había muchos compañeros y muchas compañeras que lo único que querían era estar frente a cámara, frente a micrófono, y no les importaba el sustento periodístico ni lo que decían. Si tenían una voz engolada porque iban a tomar clases incluso de dicción, iban a tomar clases de radiolocución, pues eso era lo que importaba, que estuvieran ahí diciendo lo que fuera. Y mientras cundan los periodistas a los que les importa un cacahuate, el periodismo de corte social, el periodismo de datos duros, continuarán proliferando esos lectores anodinos que consumen bodrios, precisamente, como el rey del cash. Fíjate que sí, sí los conocí. Muchos de ellos ni siquiera terminaron la carrera. O sea, deja tú se titularon, ni siquiera terminaron la carrera. Ahí a la septiembre era mucho de que llegaran de Televisa o TV Azteca y que hicieran castings ahí, en las cabinas que teníamos de radio, de televisión, etc. Y lo único que se probaba ahí era quién gritoneaba más, ¿no? O quién tenía mejores looks, o quién tenía voces chistosillas. Sí, en algunos casos, en cuestiones de deportes, fíjate, ahí sí, eran muy, en los castings, muy específicos los locutores o los conductores y cuestionaban a los compañeros sobre su, pues vamos, academia en cuanto a lo deportivo, pero en lo demás era eso, ¿no? Algo a lo que no se debe apostar. Se debe apostar en todo caso a la ética, por supuesto, a la ética periodística y al rigor. Eso, estoy completamente convencido de. Y déjame ir, vamos, vamos ahora a este tema, precisamente al hablar de Carmen Aristegui. Le voy a pedir a don David que nos grave. Carmen Aristegui fue de las primeras y primeros que en los medios de comunicación entrevistaron a Elena Chávez, esta señora expareja de César Yañez y quien publica un libro para, pues, golpetear en todo caso al presidente López Obrador, pero sin ningún tipo de pruebas. Ricardo, ¿tú crees que esta situación es personal o dictaminada por alguien? Es decir, ¿está Carmen Aristegui actuando como siempre, como se ha exhibido, que supuestamente ha actuado durante tantos años, al no estar ni siquiera cerca de la izquierda ni nada, sino de lo que se determina desde las esferas del poder? ¿O se trata de una situación personal en la que, pues, al ser exhibida por el presidente López Obrador, siente que debe ella también enfrentarse a él y se ha convertido en una figura, pues, vamos, de encono, de golpeteo entre uno y otro? ¿Qué opinas tú sobre esto, querido Ricardo? Tengo la peor opinión, querido Toño, público memorioso, porque alguien capitalizó el resentimiento de Elena Chávez. Se sabía que ella, esta persona, estaba resentida por la separación con César Yañez, entonces a alguien se le ocurrió la mala idea de capitalizarlo, probablemente le ayudaron a escribir con algunos pies forzados esta pseudo-investigación. Hoy el presidente López Obrador hace alusión al rey del cash, no lo menciona por su nombre, pero hace la alusión, y es un libelo, es un libelo desde mi punto de vista, porque aparece para lanzarse contra el gobierno de la Cuarta Transformación, el presidente López Obrador dice que tiene todo el derecho a publicar y expresar lo que ella desee, y tiene toda la razón, Toño, porque en este sexenio, como en ningún otro, hay total libertad de expresión. De hecho, cualquier persona sensata o insensata, como en el caso de Elena Chávez, puede escribir lo que sea, a su antojo, sin diques ni cortapisas de ninguna clase. Si algo debemos reconocer a este gobierno, es que no reprime a sus críticos. Y tan no nos reprime, Toño, que lo hemos dicho en varias ocasiones, en la televisión del Estado siguen teniendo espacios estelares, porque no son cualquier espacio, sino los estelares, personajes como Amparo Cazar, como Sergio Aguayo, como Leonardo Curcio, que son demenciales anti López Obradoristas. Y justo López Obrador dice que la expareja de César Yáñez puede ir y conceder entrevistas con quien sí así lo estime relevante, y así lo ha hecho. Ha corrido a dar estas entrevistas, ya fue aplaudida, además, en el Universal por Héctor de Mauleón, también fue aclamada de pie por Raimundo Rivapalacio, en el financiero y en su pasquín eje central, y como bien has dicho, hasta por Carmen Aristegui, que le ha abierto los micrófonos de su programa, y ya la escuchamos en esa entrevista a modo, la dejó hablar cuanto quiso y sin hacerle ningún cuestionamiento serio. Eso demuestra, por un lado, que los opositores al cambio siguen comprando aliados en los medios de comunicación corporativos, y por otra parte, comprueba que los enemigos de la transformación ya no tienen de dónde agarrarse. Desesperados por la enorme popularidad y la aceptación que ha tenido López Obrador, los conservadores han tratado de tomarse de libelos, como los de Enrique Krause, el Mesías Tropical, el Pueblo Soy Yo, se han tratado de tomar de los textos calumniosos y operísticos de Macario Esquetino, se han tratado también de colgar de la horripilante barrabasada de Raúl Olmos, la Casa Gris, pero seamos honestos, Toño, ninguno de ellos les ha funcionado para llevar a cabo su cometido. ¿Y cuál es ese cometido? Desacreditar la imagen de este gobierno. Un gobierno que, por cierto, le ha dado preferencia, como lo prometió López Obrador, antes de llegar al poder, a los pobres, a los necesitados, al pueblo llano, a ese pueblo que, por cierto, la élite ha desdeñado y apodado Naco, Paria, Chundo, Indio, Pobretón, Huevón, y todos estos epítetos oprobiosos que acompañan su discurso clasista y racista, y que también expone Beatriz Gutiérrez Müller en esta conferencia que dio en el extranjero, y que deja muy bien parado al gobierno mexicano, porque imagínate qué distancia hay entre la gaviota, Margarita Zavala, Marta Zagún, y Beatriz Gutiérrez Müller. Ahora mal, como todos sabemos, han sido muchos los libros que se han escrito contra López Obrador y su gobierno. El propio presidente dijo esta mañana que son como 10, pero él cree que se escribirán como 20, y las probabilidades de que eso ocurra son enormes, pero déjeme decirle, público memorioso, que esos libros que las editoriales venden como pan caliente tienen el mismo problema. fueron escritos con las vísceras o garrapateados, si se quiere. De esta manera, libros olibelos, como Cuando México perdió la esperanza, del pasquinero Francisco Martín Moreno, o El país de un solo hombre, del mediocre y oscuro Alfonso Zárate, son textos huérfanos de todo rigor e inteligencia. Lamentablemente, Toño, estamos acostumbrados a ver en las pantallas a personajes que nunca han sido periodistas, y por eso vemos que no respetan ni un ápice este oficio. Estas señoras y estos señores que encabezan paneles, mesas de discusión, ferias de libro, no entienden que un reportaje es una narración periodística que no por nada es considerado un género documental. Estos personajes que son expertos en lanzar diatribas, eso sí, y en hacer equilibrismos verbales, han querido ignorar que el reportaje, para hacerlo, debe tener un carácter noticioso, y debe tenerlo, porque, carajo, su función es la divulgación con fines informativos, y esto, esto hay que subrayarlo, tener fines informativos, y debemos enfatizarlo, porque no hay manera de que un reportaje sea un ajuste de cuentas, o una vendetta personal, ni sentimental, ya vimos las entrevistas que le han hecho a la autora del Rey del Cash, a Elena Chávez, son entrevistas a modo, y que sin embargo, la han dejado muy mal parada, le han preguntado, ¿qué pruebas tiene sobre sus señalamientos? y ha dicho que ninguna, le han preguntado, si estuvo presente, en algunas de las operaciones, operaciones ilícitas, que acusa, y ha dicho que no, que lo sabe, porque es como una suerte, de evidente, ella dice que es evidente, pero no nos parece, a nosotros igual, y eso hace que todo este libro, sea falso, y caricaturesco, Toño, la autora de este libelo, a la que han dado, una cobertura mediática, delirante, en lugar de escribir, esta clase de bodrios, debería honestamente, tomar una terapia, sobre cómo superar, el resentimiento, hay libros muy serios, muy libros muy serios, que podrían ayudar, a superar, ese sentimiento, de hostilidad, contra su expareja, un reportaje, debe ser, sustentado, con una investigación, cualitativa, y cuantitativa, no debe ser, insisto, un ajuste de cuentas, no debe ser, escrito con las vísceras, y esto es lo que está, ocurriendo, con este libro, y yo celebro, que hayas, egresado de la escuela, Carlos Septién, porque, no, no todas las personas, Toño, que han egresado de esa escuela, han sido, muy, muy destacadas, pero hay, hay, como diría López Obrador, honrosas excepciones, y prueba de ello, eres tú. O sea, ha habido destacadas, en los nichos del periodismo, que pues vamos, no son tan, tan de poder decir, ay, qué fama tan bonita, o, cómo decirlo, hay algunos, excompañeros, que no estuvieron conmigo, obviamente, en ese momento, pero que hoy, yo no me siento orgulloso, de ser alumno, y como ellos, de tenerlos, de exalumnos, como Raimundo Rivapalacio, como Carlos Marín, o este señor, que me corrió de su clase, de hecho, se me olvida siempre su nombre, que tiene estas entrevistas, ahora en latinos, y en las que, en las que sale, en la absoluta oscuridad, con un fondo, muy histriónico, ¿no? Muy teatral, así, con una situación, de una música, angustiante, creo que se apellida del collado, bueno, obviamente, si hay personajes, que son muy, muy cuestionables, lo que sí, querido Ricardo, y regresando al tema, de este libro, el rey del cash, que escribe, Elena Chávez, y le pido, a don David, que nos grave, lo que sí, es que, estoy convencido, esa es mi idea, puede usted criticarme, si usted me ve y me escucha, estoy convencido, que Elena Chávez, es una víctima, Ricardo, por esto que mencionas, es una, una persona, que nada tiene que ver, en realidad, con la política, con el periodismo, con la literatura, pues es una señora, que tuvo ahí, una relación sentimental, con otro señor, que era cercano, al presidente López Obrador, y que, luego de tener, esta tortuosa, pues relación, si se le puede llamar así, es utilizada, por la ultraderecha mexicana, por las esferas del poder, para fines políticos, yo creo que ella, es una víctima, a mucha gente, le está molestando, lo que hace ella, la han incluso, como tú bien mencionas, caricaturizado, ha sido, parte de estos, de estos cartones, los que se le exhibe, pues, por sus verdaderas faltas, de rigor periodístico, al no presentar, una sola prueba, una sola cita, en su libro, sino, simple y sencillamente, en una especie, de documentación, de su pensamiento, ¿no? un mapa, un mapa mental, es lo que es, ese libro, pero creo, y estoy convencido, que es una víctima, del conservadurismo, en México, como muchas otras personas, podrían ser víctima, de esto, como alguna otra, expareja, de algún, ex funcionario, o funcionaria, ¿no? de la actual administración, podrían también, enfrentarse a este tipo, de cosas, ¿qué nos puedes decir, sobre esto, querido Ricardo? Claro que sí, Toño, primero, el tipo que dices, de tragaluz, es Fernando del Collado, un personaje, muy cercano, por cierto, a Carlos Loret de Mola, y a uno de los hombres, que están, muy, están detrás, del discurso, de Lord Montajes, y en segundo lugar, pues, yo no estoy tan seguro, de que sea una víctima, han circulado, videos, donde esta mujer, ha hecho, gala de, pues, de una arrogancia infinita, ha buscado tener, o buscó en su momento, tener una buena tajada, de animales que vendía, fue acusada, incluso en estos videos, y ahí se pueden ver, en las redes sociales, que tenía una actitud, no de protección, a los, a los perros, que tenía ella, la acusaron de, de fingir, que los protegía, y en realidad, los estaba vendiendo, terminaron llevándola, al ministerio público, ella se negaba, hizo gala ahí, o la finta, de que iba a hablar, con Claudia Sheinbaum, incluso dijo, a ver si se atreve, Claudia, a ver si tiene los pantalones, para que me lleven, ahí está, el video, entonces yo creo, que capitalizaron, su resentimiento, no ha superado, este duelo, es un duelo, muy mal llevado, entonces debería, de buscar ayuda, y en todo caso, la nota, de haber sido utilizada, yo creo que si, es utilizada, no sé si víctima, pero si, fue utilizada, desde mi punto de vista, la nota sería, que ella, le dijera a la audiencia, quien la convenció, para que tomara, esta, esta, actitud revanchista, en contra de César Yáñez, y que le dicen, bueno, Yáñez no sería, el importante, a lo mejor para ti, si lo es, pero, aquí nosotros, queremos que le des, unos buenos golpes, mediáticos, al gobierno de López Obrador, pero, eso lo único, que ha despertado, es la carcajada, la carcajada, la carcajada, fuerte, de, de parte de, de quienes, apoyan a la cuarta transformación, porque eso está, desnudando, a estos, a estos intelectuales, que no tienen, rigor periodístico, y como no tienen, rigor periodístico, eso nos hace ver, que no hay periodistas, entre ellos, por más que tienen, unidades, de investigación especial, en latinos, no dan una, por más que tienen, unidades, de investigación especial, en animal político, con Carmen Aristegui, y luego, hasta hacen una especie, de conglomerado, no le salen las cosas, entonces, uno dice, qué es lo que está pasando, con estos personajes, que incluso estudiaron, en el extranjero, y pues aquí, en las redes sociales, un puñado, de periodistas, de investigación, con las, los pocos, elementos, y las herramientas, que tenemos, les hemos dado, varias tundas, entonces, o no lo saben hacer, o no les gusta, o sencillamente, están muy ocupados, tratando de, de sacar adelante, las órdenes, que les dan, en esos medios, de comunicación, los dueños, y sus jefes, que no pueden hacer periodismo, y es que el periodismo, no se hace, ahí está, entonces, lo único, que tiene uno que hacer, es dar voz, a los que no tienen voz, indagar, jalar, ahí, y buscar, en los, en los repositorios, adecuados, para que surja, la información, y para que se presente, en formato, periodístico, pero estos personajes, tan ocupados, insisto, están, en agradar, a sus clientelas, y a sus jefes, que ya olvidaron, el periodismo. Así es, eso es lo más triste, de todo, mire, yo creo que nunca, lo conocieron, para olvidarlo, nunca conocieron, al periodismo, y desafortunadamente, tenemos que seguirles, aguantando, como los que, detentan, los medios de comunicación, tradicionales, en sus principales micrófonos, pero bueno, usted que nos ve, que nos escucha, no tiene que aguantarlos, usted puede, informarse, en Sin Censura, en los datos duros MX, en Informativo Basta, con nuestro queridísimo, Ricardo Sevilla, aquí, en este esfuerzo, de verdadero periodismo, libre e independiente, querido Ricardo, ¿por qué no nos compartes, tus redes sociales? un día, hay que hablar, precisamente, de los, de los periodistas, que han egresado aquí, allá, de algunas universidades, y las pifias, en las que han incurrido, a mí me da mucha risa, y risa, y hasta preocupación, el pensar, que Carlos Loret de Mola, ni siquiera estudió, por ejemplo, periodismo, ¿no? Pero que da, cátedra, según él, da conferencias, en las principales universidades, de paga, privadas, en México, que ha dado hasta, conferencias en Harvard, mintiendo, ¿no? Diciendo pura pendejada, ayer Jaime Hernández, exhibía, cómo es que en Harvard, aseguró que él fue, el que abrió la puerta, el que abrió la frontera, de Pakistán, para los corresponsales, de guerra, cuando, pues, todos, eso es lo que dicen, yo solamente cito, citan que, estaba cagado de miedo, y que, pues, única y exclusivamente, le pagó un tanque, para que hiciera su stand-up, ahí en, en Afganistán, ¿no? Y en la frontera con Pakistán, a mí me da mucha risa, que hagan este tipo de cosas, porque, risa y preocupación, porque envenenan las mentes, de los jóvenes, creo que, hoy, fue absolutamente necesaria, la participación de Vicente, en esta universidad, en el Instituto Rosario Castellanos, fue primordial, y me gustaría muchísimo, que un día de estos, platiquemos tú y yo, de esas participaciones, que hacen, estos, petardazos, en las universidades, envenenando, la mente de nuestros jóvenes, pero, pero antes de eso, pues, ¿por qué no nos compartes, tus redes sociales? Claro que sí, querido Toño, será, un gusto y un placer, y bueno, pues yo, le, le pido al público, que recuerde, que el verbo latino, reportare, significa, descubrir, transmitir, anunciar, traer nuevas, y estos libros, estos libros viscerales, no descubren, ni transmiten, ni develan un cacahuate, síganme por favor, en mis redes sociales, en Twitter, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, síganme por favor, en los datos duros, Ricardo Sevilla, los datos duros, así, nos encuentran en YouTube, ayer, no, no, no sé qué pasó, que no nos, no, no dio, la alerta, de que había iniciado el programa, pero, son los juegos, a los que nos somete, YouTube, pero, busquen, insistan, porque la información, la información, está aquí, en los medios de comunicación, alternativos, síganme por favor, aquí, en, sin censura, todos los días, en punto de las 11 de la mañana, y, por favor, síganme y leanme, en el diario Basta, donde estoy escribiendo, precisamente, una columna, ya la compartimos, la de hoy, en las redes sociales, y bueno, si todo marcha bien, querido Toño, ojalá que sí, nos encontramos por aquí, el día de mañana, con la investigación especial, te mando un fuerte abrazo. Yo te mando un gran abrazo, y te agradezco, querido Ricardo Sevilla, aquí, aquí en Sin Censura, y grábenos, don David, en el día de mañana, y, yo,